Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 19 de febrero del 2020. Encuentran fosa con 10 cadáveres en Coeneo. Michoacán contará con 22 cuarteles de la Guardia Nacional. Exige el PAN una estrategia contra feminicidios en México. Reactiva la Secretaría de Educación en el Estado. Programa Escuela Segura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Y Michoacán contará con 22 cuarteles de la Guardia Nacional. Así lo dio a conocer el delegado de la Guardia Nacional aquí en el Estado. Jessica Aguirre con el detalle. Se contará con 22 cuarteles de la Guardia Nacional en Michoacán. Y actualmente se cuenta con 3.800 efectivos, señaló Fidel Montragón Rivero, comisario de la Guardia Nacional en el Estado. En la entrevista detalló que el reto es completar los 5.800 elementos para el Estado, para lo cual se encuentra una cantidad importante de hombres y mujeres en capacitación para que formen parte de las filas de la corporación y se sumen a estos 22 cuarteles que se rigen en las 13 coordinaciones regionales. Agregó que en el tema de infraestructura solo faltaría el cuartel de Tiquicheo. Asimismo, indicó que están trabajando en acciones de coordinación y cooperación con las policías estatales y municipales para garantizar un ambiente de paz y en lo que corresponde a Morelia. Se han desplegado cerca de 500 elementos, al igual que se hace un parte diario, para ver las acciones que sucedieron durante el día y multiplicar esfuerzos entre todas las corporaciones. Por último, señaló el comisario de la Guardia Nacional que los elementos que se despliegan brindan apoyo en cada una de las misiones, como lo es la protección a la población, la prevención del delito y proximidad social. Jessica Aguirre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Reciban un cordial saludo aquí desde Morelia Capital en este miércoles. Bueno, pues este día, al conmemorarse un aniversario más de la promulgación que dio pie a la creación del ejército mexicano como institución allá en el gobierno de Francisco I. Madero. Bueno, pues conocido hoy como el día del ejército, pues por eso. Aquí en el caso de Michoacán se da a conocer que, a final de cuentas, el gobierno de la república prevé construir o operar más bien 22 cuarteles para la Guardia Nacional, distribuidos, se supone que estratégicamente, en todo el territorio estatal, sin conocer a fondo los parámetros o los criterios para definir específicamente en qué poblaciones se están construyendo o creando estos inmuebles, bueno, pues no queda sino esperar que realmente den resultado en términos de una disminución de la criminalidad, de la violencia que se vive, pues no en Michoacán, sino en todo el país, pero bueno, estamos hablando del caso de nuestro estado, y que presenta, por supuesto, pues índices elevadísimos, desmesurados de violencia, de criminalidad, de homicidios, de robo de vehículos, también a negocios, en fin, casi todos los parámetros delictivos se encuentran, pues muy, muy fuera de control, digamos, tenemos particularmente el de homicidios, donde francamente la tasa es verdaderamente alarmante, y bueno, pues son 22 pues los cuarteles que planea operar la Guardia Nacional, quedan dudas respecto a los criterios, repito, que están utilizando para definir en qué poblaciones se están construyendo, uno supondría que tendría que ver con las poblaciones de mayor incidencia delictiva, pero, por ejemplo, el viernes anterior vino el presidente de la República a inaugurar cuarteles, uno en Zaguayo y otro en Jiquilpan, para los amigos que no son de Michoacán, pues habrá que decirles que Jiquilpan y Zaguayo son dos poblaciones prácticamente conurbadas, los separa por ahí un boulevard de tres kilómetros, pero son dos ciudades, repito, prácticamente juntas, es decir, es una sola área urbana, y en cada uno se construye un cuartel, no tiene mucha lógica, a menos que fuese un cuartel por cada municipio, pero no parece tener demasiado sentido el que en dos poblaciones tan cercanas, que prácticamente son una sola, pues haya dos cuarteles, y en cambio hay otras, si van a ser nada más 22 cuarteles, y hay 113 municipios, quiere decir que hay 90 aproximadamente municipios que no van a tener un cuartel, ahí es donde entran las dudas de si se están construyendo solo donde los alcaldes pudieron donar un terreno y hacerse cargo de la construcción, pues ese no sería un criterio de estrategia de seguridad, digo, es válido que los alcaldes, porque le está tocando a ellos poner un terreno y además construir o adecuar, ajustar el inmueble donde va a operar como cuartel la Guardia Nacional, acaso el criterio sea donde los alcaldes ayudaron, ahí va a haber un cuartel, eso no parecía ser lo idóneo, porque entonces quiere decir que donde los alcaldes por alguna razón no pudieron donar un terreno o un bien inmueble, una propiedad, para ahí construir el cuartel, pues entonces ahí no va a haber una Guardia Nacional destacamentada, es pregunta, no lo sé, pero sí llama la atención, repito, que por ejemplo, vayan a ser nada más 22 y de esos dos en ciudades tan juntas como Zaguayo y Jiquilpan. Ojalá que no estemos ante decisiones que se van tomando sobre las rodillas, como fue la propia creación de la Guardia Nacional, que ni siquiera estaba debidamente instrumentada y así la aventaron al ruedo, en aras ya de borrar todo vestigio del gobierno anterior, una Guardia Nacional que como tantas otras cosas en este gobierno federal, pues se avienta al ruedo sin estar preparados, de manera improvisada, en muchos casos de manera irresponsable también, y la mejor prueba de los resultados, pues es que la violencia, la inseguridad, la criminalidad, la tasa de homicidios, pues siguen totalmente desbordados en el país. Vamos a ver cómo funciona aquí en Michoacán, pero no parece empezar de la mejor manera, repito, si el criterio para instalar los cuarteles fue que los alcaldes donaran un terreno y se hicieran cargo de la construcción, pues ese no debiera ser el criterio, el criterio debería ser, ¿en qué población hay más incidencia de hechos delictivos? Bueno, ahí se instala un destacamento y un cuartel de la Guardia Nacional, y a lo mejor en poblaciones que no tengan tan elevados los niveles delictivos, pues simplemente van de apoyo, pero no parece ser ese el criterio, repito, sino más de tipo político, en cuanto a que fueron alcaldes, que donaron su terreno, y por lo tanto ahí habrá Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar con los alrededor de 90 municipios donde no se pudo instalar o crear un cuartel? ¿Pues entonces no va a haber Guardia Nacional? Es pregunta. Vamos a ver cómo opera, pero dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, no parece empezar de la mejor manera el funcionamiento y la operación de la Guardia Nacional Michoacán con este tipo de criterios para definir dónde se instalan los cuarteles y dónde no. Pero cómo quisiéramos estar equivocados, porque estamos hablando de temas de seguridad, de criminalidad, que vaya que hace falta atender con la tingencia. ¿Es cuánto? Buen miércoles. Siguiendo con estos temas, el PAN exige una estrategia contra feminicidios en México. El detalle con Alejandra Martínez. El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Óscar Escobar Ledesma, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de asumir una actitud nefasta ante el incremento en la ola de feminicidios registrados en últimas fechas a nivel nacional y demandó una estrategia concreta para resolver la problemática. El también diputado local reconoció que la problemática de violencia de género y feminicidios es añeja y no es algo nuevo que se haya dado en esta administración, pero en lo que va del presente año han fallecido más de 283 mujeres a nivel nacional, pero de esta cifra solo el 25% fue catalogado como feminicidio. Escobar Ledesma acusó al presidente de la República de ser poco sensible a los problemas que aquejan a la ciudadanía en general y enviar un mensaje confuso a los mexicanos de perdón, abrazos y no balazos y demandar respeto a los derechos humanos de los delincuentes únicamente logrará incentivar la ola delictiva. Por otro lado, la Secretaría de Educación en el Estado reactiva el programa Escuela Segura aquí en Michoacán. Yasmín Ferreira con el detalle. La Secretaría de Educación en el Estado reactivará el programa de Escuela Segura que comprende diversos protocolos de seguridad y protección para alumnos y maestros en situación ordinaria y de riesgo. El Secretario de Educación Héctor Ayala recordó que este programa que ya está estructurado desde hace años será retomado. Y es que después de los hechos trágicos de Tlahuac en Ciudad de México, donde fuera asesinada la niña Fátima luego de salir de la escuela y ser recogida por una mujer desconocida, el funcionario indicó que uno de los protocolos es que tras la salida, los niños deben de ser entregados a sus padres o tutores que estén debidamente acreditados. Héctor Ayala afirmó que la Secretaría de Educación en el Estado ya trabaja en fortalecer Escuela Segura a fin de que se tenga la seguridad de entregarlos y evitar tragedias como las de Fátima. Aunque ya se aplica en varias escuelas, Escuela Segura estará al 100% para el próximo ciclo escolar en todos los centros educativos de Michoacán. Ayala reiteró el compromiso del gobierno del Estado de velar por la seguridad de la niñez michoacana mientras los alumnos estén a cargo del servicio educativo. Yasmin Ferreira, respuesta. Bueno, y por otro lado, ya está en puerta la renovación de la CENTE y advierte Zavala que ni el gobierno federal ni el gobierno del Estado podrán meter las manos en su proceso de selección. Tere de la Torre con el detalle. Fracasan gobierno federal y gobierno estatal así como ex-centistas hoy adheridos al Morena. No podrán meter mano en proceso de elección de nueva dirigencia de la CENTE y menos han logrado dividirla, advirtió su aún líder, Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien anunció que continúan los trabajos del 57 Pleno y el ALA Zavalista ya tiene el respaldo de las 22 regiones en que se divide la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en la entidad, con lo cual esperan lograr la asistencia de más de 500 delegados que harán el quórum para el octavo congreso que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero próximos para llevar a cabo el relevo. Quienes elegirán entonces a la nueva dirigencia de la CENTE será el propio Magisterio Democrático a Tajo tras dejar en claro que los eventos paralelos que han tenido lugar de parte de gentes entrometidas entre el centismo detrás de las que está el morenista Sergio Espinal expulsado hace años no tienen validez ni el aval de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el país que apoya a la dirigencia oficial de Michoacán por lo cual enviarán contingentes de representación y apoyo para el evento de elección interna de fin de mes. Es así que en entrevista este miércoles Zavalhurtado dijo que no hay forma de que externos sean los gobiernos o sea Morena puedan meter las manos en el proceso porque está blindado desde las bases que elegirán a los delegados que participarán en el Congreso así como cada una de las 22 regiones escogerá un candidato para postular de entre las filas del centismo. Dijo también que serán las bases de las 22 regiones las que nombrarán los delegados que participarán en el Congreso de fin de mes donde se llevará a cabo la elección interna y para lo cual se descartará que sea en la sede de la sección 18. Teresa de la Torre respuesta. Bueno y en más de educación finalmente se reanudará el diálogo entre el rector de la máxima casa de estudios y el SUEUM el detalle con Tere de la Torre Tras envío de un noveno oficio formal rectoria de la Universidad Michoacana finalmente ha dado el sí al diálogo con el SUEUM la fecha está por definirse para que las partes se reúnan pero advirtió el líder Eduardo Tenaflores que los empleados no se doblarán y van a llevar la resistencia hasta que resuelvan las instancias legales sobre sus impagos decembrinos adelantó por lo anterior que el tema de pensiones y jubilaciones no será tocado entre las partes a pesar de que la autoridad Nicolaita en el oficio de contestación a los empleados agremiados o emuistas hace alusión breve al asunto más el dirigente dijo que al respecto de los salarios y prestaciones así como del aguinaldo que están pendientes de fin de año pasado por cobrar hay varias demandas interpuestas ante instancias legales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aquí a nivel local ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje instancia esta última ante la cual hay interpuestas más de 1.200 demandas individuales de empleados nicolaitas contra la Universidad Michoacana por no recibir aún sus pagos es así que esperan los resolutivos paulatinamente que vayan dando solución legal a este asunto y que nada tengan que ver dijo con lo que pueda decidir el rector al respecto y así poder llevar a cabo en paralelo el diálogo con rectoría sin tocar ese asunto repuso el líder del Sindicato Único de Empleados es así que Tenaflores dijo que los temas a abordar entre su sindicato y la autoridad nicolaita serán la revisión contractual y el aumento salarial 2020 así como la serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo y el incumplimiento de minutas que no han sido resueltas espero por lo pronto que antes de definir la fecha se nombren comisiones entre ambas partes con integrantes de las dos partes que atiendan cada uno de los asuntos por separado y así avanzar y entonces ya poder ponerse a trabajar cada quien en pro de la Universidad Michoacana Teresa de la Torre respuesta en otros temas el día de hoy el gobernador del estado Silvano Aureole se encabezó el día del ejército mexicano ahí estuvo Jessica Aguirre calificando como una mayúscula responsabilidad el ser soldado y refrendando el compromiso de seguir siendo garantes de la existencia del estado mexicano se celebró el 107 aniversario del día del ejército mexicano teniendo como escenario la plaza jardín morelos los integrantes de las fuerzas armadas festejaron su día en donde el general diplomado de estado mayor y comandante de la 21 zona militar de Morelia Sergio Armando Barrera Salcedo recordó el surgimiento de las fuerzas armadas mexicanas las cuales ahora cuentan con un mejor equipamiento y funcionamiento a la par de que son profesionales y leales hacia el pueblo de México lo cual indicó está demostrado en las diversas actividades que realizan incluyendo en las emergencias naturales reiteró el compromiso que tiene el ejército mexicano y la fuerza aérea mexicana los cuales seguirán siendo garantes de la existencia del estado mexicano ante cualquier riesgo por su parte el gobernador Silvano Aureoles puntualizó que Michoacán está agradecido con el ejército mexicano por estar presentes en los momentos más urgentes para encauzar de nueva cuenta la vida pública del estado y que en estos cuatro años que lleva al frente de la administración ha existido la cercanía permanente y coordinación estrecha con las fuerzas armadas y recordó que no son tiempos fáciles pero se cuenta con una institución responsable leal patriótica y defensora de las leyes la cual ahora es diversa al dejar de ser exclusiva de los hombres y que ahora mujeres también se encuentran entre sus filas Jessica Aguirre respuesta bueno y por otro lado según el alcalde moreliano Raúl Morón Orozco avanza la reubicación del patio de manobras del tren la información es de Jessica Aguirre el alcalde Raúl Morón Orozco señaló que continuar avanzando los proyectos para reubicar el patio de maniobras del tren y se espera abrir la convocatoria para las licitaciones del puente desnivel que se estará construyendo en la avenida Cervo de la Nación a principios de marzo en entrevista señaló que en lo que respecta a la reubicación del patio de maniobras se encuentra el pre-proyecto en la Ciudad de México por lo que se espera que pronto se logre una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle un empujón al tema el cual ya está avanzando añadió lo que únicamente se está esperando el recurso para llevar a cabo el proyecto arquitectónico el cual estará ubicándose en el municipio de Álvaro Obregón asimismo indicó Raúl Morón que ya está el proyecto del puente a desnivel que se estará realizando en la Cervo de la Nación y este viernes se tendrá una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la SCT y con gente de Kansas City para revisar el proyecto para en caso de que se tengan observaciones aunque de no ser así se podrían abrir la convocatoria a nivel nacional los primeros días de marzo para comenzar la licitación de la obra esto por el monto que representa dicho puente que estará construyéndose Jessica Aguirre respuesta por otro lado la Secretaría de Seguridad Pública lanzará convocatoria para 250 vacantes en el C-5-1 la información con Jessica Aguirre el Secretario de Seguridad Pública Israel Patrón Reyes señaló que se realizará una convocatoria para reclutar a personal para que trabaje en el C-5 las cuales serán 250 vacantes las que se estarán ofreciendo en entrevista señaló que se tienen vacantes para el Centro Estatal de Comando Comunicaciones Cómputo Control Coordinación e Inteligencia el C-5-I para que se estén incorporando en las áreas de atención del 911 monitoreo y del 089 que también funciona para la instancia estatal por lo que en próximos días se estará lanzando la convocatoria agregó que en el tema de reclutamiento de personal van bien ya que se incrementó a 6.150 elementos de la Policía de Michoacán más 350 cadetes que se encuentran en cursos de capacitación aunque agregó que también se tienen renuncias de elementos principalmente por carácter personal o falta de vocación de servicio no tanto por temas de la seguridad que se vive en el estado así también añadió Patrón Reyes que mantienen los operativos coordinados con diferentes corporaciones principalmente en zonas de Tierra Caliente Huetamo Lázaro Cárdenas y Zamora y se han tenido buenos resultados ya que en las últimas horas se logró la detención de nueve personas se encontraron armas largas cartuchos así como la recuperación de 20 vehículos con reporte de robo al igual que se han desmantelado campamentos de grupos delictivos Jessica Aguirre le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas estas pequeñas viajan alrededor de 4 mil 500 kilómetros para llegar a este su hogar ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán Michoacán el alma de México Michoacán está en ti Gobierno del Estado una incógnita un saludo que se hagan